Hoy quiero dar soluciones y un plan estratégico a esta persona que veo que está muy mal. Y te entiendo perfectamente porque yo en algún momento he estado igual, sí, aunque no lo parezca. Así que soy el fruto de haberme puesto en marcha para dejar de sentirme víctima y entonces adquirir mi responsabilidad. Así que para de quejarte y decir todo lo que está mal en tu vida y empieza a ver lo que está bien. Porque seguro que tienes cosas que están bien. Si no tienes suficiente dinero para comer adecuadamente, voy a ser muy franca, come menos pero mejor. Es decir, no hace falta que hagamos 5 ni 6 comidas, podemos hacer 2 bien, donde tenga grasa buena como un aguacate, donde tenga huevos que puede ser proteína barata y verdura, lechuga con un poquito de aceite y remolacha. Si nos organizamos bien, podemos comer bien. A día de hoy casi nadie va a la mina a picar piedra y todos estamos mucho tiempo en plan sedentario. Lo segundo, cuando estamos en una situación que no sabemos cómo resolver, el deporte es importantísimo. Hace que las emociones se muevan, se recoloquen y empezamos a tener claridad mental. Así que anda, corre, sube y baja escaleras o baila, pero muévete. Lo tercero, a tus familiares, amigos o a estas personas que tienes alrededor, no les vas a cambiar. Solo puedes cambiar tú la percepción, cómo interpretas lo que te están diciendo. Nada es personal. Las personas te dicen cosas desde su perspectiva y su experiencia. Realmente están haciendo efecto espejo contigo y están diciéndote lo que piensan y lo que se hablan normalmente. Así que no te creas nada, créete solo a ti. Otra cosa que puedes hacer es permanecer tiempo en silencio, 10, 20 minutos. Lo que tú seas capaz o andar simplemente sin escuchar absolutamente nada, escuchándote a ti. La mayoría de las personas nos guía a nuestro ego, esa parte de nuestro niño o niña interior que quiere que le quieran, que quiere llamar la atención, que siempre está en la urgencia y con mil miedos. Tienes que empezar a conectar con tu intuición para hacerte un plan de, oye, cómo voy a cambiar esta situación, cómo voy a conseguir más ingresos, cómo voy a hacer para estar mejor con mi familia, o tal vez no estar mejor, simplemente verlos con menos asiduidad. Planteate un plan, deja de estar en plan víctima y hazte responsable. Hay dos cosas que puedes hacer, que es ponerte enfrente del espejo con las manos aquí, recta o recto, mirar como una especie de empoderamiento propio. Y otro es, me abro a la vida, a que me pasen cosas buenas, de tal manera que empieces a fijarte en lo que tienes, no en lo que te falta. Así que mucho ánimo, que sé que lo estás pasando muy mal, pero depende de ti salir de ahí, no estar en pobrecito de mí, sino allá voy a por todas.